Vamos a hablar de salud y vamos a hablar de la vitamina D. Desde luego la primera persona que me habló a mí de la importancia que tiene la vitamina D es el protagonista de nuestro espacio de televisión hoy. El doctor Pérez León, licenciado en medicina y cirugía, especialista en medicina biológica y antienvejecimiento. Doctor, bienvenido. Hola, María José. Yo, la verdad, que es el primero que me habló de la vitamina D y digo, si estamos con la C, la B, en fin, pero la vitamina D fue el primero. Enseguida vamos a charlar un poquito de si sabemos cómo tenemos el nivel correcto, si es que no lo tenemos, qué podemos hacer, pero antes tenemos un espectador que se ha dado muchísima prisa en llamar. Bueno, tampoco le tengo que poner tanta cara de pena, ¿no? Sí, tampoco. Vamos con Antonio. Antonio, adelante con su pregunta. Buenas tardes, María José. Hola, caballero. María José. Sí, señor. Buenas tardes, doctor. Hola, Antonio. Muy buenas tardes. Le llamo, yo soy Antonio, una persona de 71 años, tengo una estatura de 1,668, peso 1,97 kilos y tengo una cintura de 1,16. Bueno, o sea, que está bien medido, está bien medido usted. Es que le llamo precisamente por la necesidad que tengo de la pérdida de peso. Además, con la edad que tengo, pues siempre tengo muchísimas goteras, pero lo esencial es la pérdida de peso, el dormir, el sueño y el vientre que lo tengo como caído. Bueno, entonces, yo desde hace un año duermo con una máquina que se llama CIPAP. El CEPAP. El CEPAP. Porque padezco anea. Aznea del sueño, efectivamente. De grado severo, según el diagnóstico, según la prueba, ¿no? Entonces, eso me está fastidiando el poder dormir por la noche y descansar. Descansar porque me levanto con más cansado y tal. Y lo que duermo son espacios cortos de dos o tres horas. Claro. Y luego me cuesta coger otra vez sueño y a veces a las cinco de la mañana ya no cojo sueño ni tarde, ni mal ni nunca. Claro. Entonces me levanto muy cansado. Eso en cuanto al sueño. Y entonces el diagnóstico de la Enea me aconseja la pérdida de peso, pero vamos, pero a toda marcha. Claro. Y yo he estado con endocrino, he estado con esto y sí, y no pierdo. Es que no veo la posibilidad de perder peso. Claro. Y más el vientre. El vientre lo tengo abultado, tengo malestar, lo tengo caído. Como se suele decir, lo que tengo es barriga, una barriga fea, ¿no? Sí, sí. Como si hubiera un peso ahí colgando en el vientre y la molestia la tengo como hinchada, etc. Muy bien, Antonio. Tiene más problemas, pero quizás el que más le preocupa en este momento es este, ¿verdad? Sí, sí, tengo muchos problemas más, pero bueno, este es el que... Antonio, vamos a dejar hablar un poquito al doctor. Bien, entonces, Antonio, tiene que saber, en la actualidad, pues se va estudiando todo de forma más metódica, entonces se ha visto que los problemas de apnea del sueño tienen que ver con un problema de resistencia a la insulina. ¿Y quién perturba, quién altera a la insulina? El pan blanco, el arroz blanco, la pastelería, la bollería, la patata, la pizza, la pasta. Esto aumenta los niveles de insulina y la insulina tiene un efecto muy directo y muy concreto por el perímetro abdominal, con lo cual vamos a indicarle, pues, algunos preparados orientados y dirigidos para regular la resistencia a la insulina. En primer lugar, tiene que tomar sin violine quemagrass, una cápsula una media hora antes del desayuno, de la comida y de la cena. Vamos a estimular también los jugos hepaticobiliares con Depur Plus, una cucharada con un poquito de agua, antes del desayuno, de la comida y de la cena. ¿Cal Plus ha dicho? No, Depur Plus. Ah, Depur. Depur Plus, de depuración. Plus. Eso es. Una cucharada con un poquito de agua antes del desayuno, de la comida y de la cena. También vamos a indicarle el sin violine vientre plano para evitar que tenga acumulaciones de gases y estos gases, pues, también ocupan un espacio. Entonces, de este preparado vamos a indicarle de sin violine vientre plano una cápsula 15 minutos antes del desayuno y de la comida. Y después, muy importante, tiene que hacer la dieta paleolítica. Es una dieta que no tiene que pesar, no tiene que medir, es simplemente suprimir aquellos alimentos que sabemos que también perturban el equilibrio de la insulina. Entonces, pídanos la dieta paleolítica y si puede hacer un poquito de ejercicio todos los días, una hora. Pero, fíjese, es muy importante hacer el ejercicio antes de la comida, porque si lo hace antes de comer, también es una ayuda muy importante para vencer ese problema de resistencia a la insulina, que es el que le está provocando este problema de grasa, sobre todo en el perímetro abdominal. Bien. Que sepa que la primera media hora de ejercicio no sirve para mucho, es a partir de la segunda media hora del ejercicio, es cuando empieza usted a utilizar la grasa como fuente de energía. Ya. Entonces, yo empezaría con esto, también sería aconsejable que tomara Cal Plus con el fin de aportarle tritófano, porque recuerde que el tritófano es el precursor de la serotonina, para que usted esté bien a nivel de estado anímico, y a partir de la serotonina, por un proceso químico denominado de metilación, se transforma en melatonina, que es la molécula a partir de la cual puede tener un sueño más relajado y más placentero, porque tiene usted toda la razón, si duerme así a trompicones y tiene un sueño inestable, pues al día siguiente uno no es persona. No obstante, también para este cansancio le puede venir muy bien la coenzima Q10+, para aportar energía, inyectar energía en esas mitocondrias, para que coenzima Q10+. Usted escriba una Q de queso Q10+, con esa referencia lo encontrará. Y la dieta que le indico también le puede ser muy útil para el problema de la asnea del sueño, en esa relación que tiene con este problema que le he dicho de resistencia a la insulina. Este dato que le doy, seguramente que muchos médicos todavía no lo conocen, pero si buscan la bibliografía van a ver que el problema de asnea del sueño y el ronquido tiene mucho que ver con resistencia insulínica. A la insulina. Eso es. Doctor, tenía otra pregunta de una hija que tengo, de 29 años, que me preocupa mucho, y a ver si usted me puede solucionar ese problema. Entonces, una chica de 29 años, que desde hace 4 años aproximadamente, viene padeciendo una dermatitis atópica de grado severo, que consiste con brotes por todo el cuerpo y picores inaguantables por todo el cuerpo, produciéndose herida con arrascarse. Claro. Ha sido tratada por diversos dermatólogos y especialistas de alergia. Entonces, el tratamiento es un corticoide de crema y comprimido, ciclospodica, comprimido, que ha tomado hasta 150 milígramos, y el murel comprimido, otros 150 milígramos. Sí, son inmunosupresores que se utilizan. Pero el resultado es suficiente. Le ha reducido algo el brote, pero picores no puede vivir. Es que es una cosa desesperada. Claro, le voy a decir una cosa, Antonio. Este problema de dermatitis severa, cuando la piel empieza a sufrir, es que todos los órganos internos están muy mal. Entonces, hay que tratar el hígado, hay que tratar el páncreas, hay que tratar el intestino, porque la piel es el reflejo del funcionamiento de todas nuestras estructuras internas, inclusive también del sistema inmunológico. En la actualidad se le está dando muchísima importancia a la calidad de la piel. Entonces, vamos a indicarle ahora inicialmente Depur Plus, para drenar, limpiar, detoxificar y mejorar el funcionamiento del hígado. Una cucharada con un poco de agua antes del desayuno, de la comida y de la cena. Muy importante también tomar panqueogran, que son enzimas digestivas, dos tabletas después del desayuno, de la comida y de la cena. Lo vamos a combinar también con simbioline vientre plano, una cápsula 15 minutos antes del desayuno y de la comida. Vamos a indicarle también oleomega 7, que tiene un tropismo muy especial por la piel, por la sequedad de la piel y de las mucosas. Entonces, tiene que tomar de oleomega 7, dos perlas a la comida y dos perlas a la cena. Y vamos a darle un impulso de fuerza a su sistema inmunitario. Para ello, tendría que tomar inmunoplus, uno al desayuno, uno a la comida y uno a la cena, o sea, tres veces al día. Externamente, le vamos a indicar un aceite, que se llama aceite de vallas de espino amarillo, para que se lo aplique a modo de masaje en la zona donde presenta esta sequedad. ¿De valla medino? Aceite de vallas de espino amarillo. Ah, de pino. Espino, espino amarillo. De espino amarillo. Sí, esto para que se aplique directamente en las zonas secas de la piel. Y pide también para ella la dieta paleolítica, para evitar los alimentos refinados, y todos aquellos alimentos que pueden, de alguna forma, perturbar el equilibrio biológico de su hija. Es un problema complejo, y que sepa que detrás de esa piel está una serie de órganos que no están funcionando bien. Claro. Doctor, le quería hacer saber que ella ahora, ahora mismo, la está tratando un acupuntor dos veces en semana. Ah, estupendo, pues me parece muy bien. Le irá bien, doctor. Perfecto, porque sabe que la acupuntura regula los canales de energía y esto puede poner orden precisamente en estos órganos que le acabo de comunicar que pueden estar perturbados y que tienen esa incidencia directa sobre la piel. Antonio, pues gracias por participar y que se solucione lo de su hija y lo suyo. Hasta un próximo programa en que nos cuente cómo va evolucionando, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Gracias a usted por llamar y por participar. Los productos que aquí se recomiendan los encuentran en Herbolarios, en Farmacias y en Parafarmacias. También en las Parafarmacias Mundo Natural, con establecimientos en Alicante, en la calle Portugal número 38, en Valencia, en la Gran Vía Ramón y Cajal número 25, y en Madrid, dos direcciones, Fernando Alcatólico número 2 y calle Alcalá 129. Teléfono común 91-446-0000, 91-446-0000. Irene de Frutos está en la redacción de nuestro programa recogiendo llamadas, no todas pueden entrar en la antena, y también correos electrónicos. Irene, ¿qué nos comentan los espectadores? Casualmente, estos últimos días se han repetido con frecuencia las preguntas relacionadas con el estrés y la ansiedad. Una de estas personas es Jorge, de 38 años, que nos comentaba que está pasando por una época complicada en el trabajo y esto le genera muchos nervios y ya había sufrido algún que otro ataque de ansiedad. Por otro lado, está Sonia, que nos escribía un correo electrónico. Ella, desde Alicante, nos decía que había leído por internet que padecer estrés aumentaba el riesgo de sufrir ataques cardíacos y quería saber si esta información es cierta. Así que, doctor, ¿qué le podemos decir a Jorge para sus nervios y a Sonia sobre esta información? Dos respuestas. Bien, pues sabemos que en la actualidad hay muchas personas con estrés. Distinguimos un estrés personal, un estrés de pareja, un estrés familiar, un estrés también laboral, el jefe, el jefe. Y también un estrés social que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, el estrés sostenido, mantenido durante mucho tiempo, las preocupaciones y también el pago de la hipoteca a final de mes, todo esto, de alguna forma, estimula los ejes de estrés y esto puede provocar distintas manifestaciones y puede producir también somatizaciones a nivel del aparato digestivo. Por ejemplo, el intestino, el colon irritable, es muy influenciable por el efecto del estrés. Entonces, le podemos indicar un preparado llamado Cal Plus, que contiene tres aminoácidos, dos de ellos, la L-teanina y la L-treonina, que estimulan las ondas alfa cerebrales, que a su vez regulan el tono nervioso neurovegetativo, simpático y parasimpático. También estimulan una gran molécula a nivel cerebral, que es el GABA, el ácido gamma-aminobutírico, que tiene efecto también tranquilizante. Y el tercer aminoácido es el tritófano, que sabemos que es el aminoácido precursor, precisamente, de la serotonina. Y ya todos nuestros televidentes saben que la serotonina es el neurotransmisor de la felicidad, el que nos ayuda a estar más estables desde el punto de vista psicológico. Y a partir de serotonina, la transformamos en melatonina, que es la molécula final del día, para poder conseguir un sueño relajado y placentero. Entonces, debería tomar para Jorge una cápsula unos 15 minutos antes del desayuno, de la comida y de la cena. Y, efectivamente, los problemas de ansiedad, de nervios, pueden producir ataques del corazón. Siempre lo decimos, que el corazón es la mente y la mente es el corazón. Cuando se agita el corazón, se agita la mente, pero cuando se agita la mente, se agita el corazón. Es decir, que son estructuras íntimamente relacionadas. Por eso, es importante tratar el problema de ansiedad con preparados de este tipo, como el Cal Plus, o también, simplemente, María José, con un poco de ejercicio. Porque nosotros, cuando hacemos ejercicio, lo que hacemos es desviar la sangre hacia los brazos y hacia los músculos. Y entonces, al cerebro le llega menos sangre, con lo cual se queda más relajado. Con lo cual, después de una hora de ejercicio, nos sentimos como más relajados, más sosegados. Con lo cual, Cal Plus y una horita de ejercicio todos los días serían dos ingredientes importantes si queremos vencer a este estrés sostenido y mantenido de tanto tiempo. El teléfono de la consulta privada del doctor Pérez León es el 915974030. Consulta privada del doctor Pérez León, 915974030. Vamos con otra llamada. Pilar, bienvenida. Hola, Pilar, díganos su pregunta. Buenas tardes. Vamos a ver, yo tengo dos cositas. Una, en el último análisis que me han hecho, tengo, bueno, han sacado, bueno, no lo tengo aquí, pero que yo recuerde, es como sangre en el riñón, o riñón... Usted explícalo como... Sí, riñón, a ver, sangre en el riñón, como que da un pelín alto, cinco y algo, y entonces me comenta la doctora que no les es posible pasarlo a los especialistas, porque claro, como es tan poquito, pues no, que tengo que esperar. Sí, usted, claro, usted lo que quiere decir es que en el análisis de orina ha aparecido cinco unidades de sangre, que no es visible a simple vista, pero que al realizar el análisis ha sido visible, que es muy poquita cantidad, efectivamente. Y esto habitualmente, el origen, como usted bien dice, suele ser el riñón, alguna cosita así, alguna inflamación que pueda tener al nivel del riñón. Entonces, le han dicho que de momento que no la envían al urólogo, porque es muy poquita cantidad, ¿verdad? Sí, y hasta, dice, como 20 no nos permiten mandarlo. Claro. O sea, que vayas. Bien, pues vamos a indicarle un preparado que actúa con acción antiinflamatoria, también son el riñón, que es el oleomega 3. Oleomega 3. Y esto va a tomar dos perlas al desayuno, dos a la comida y dos a la cena, es decir, tres veces al día, oleomega 3. Y lo vamos a combinar también con la cúrcuma. Usted sabe, la cúrcuma es ese condimiento amarillo que se utiliza mucho para cocina. Hay unas tabletitas de cúrcuma y va a tomar una tableta antes del desayuno, de la comida y de la cena. La cúrcuma también tiene un efecto antiinflamatorio muy potente. Actúa a muchos niveles de la genética humana implicada en la regulación de ese tipo de problemas. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Pero, a ver, estamos sumamente preocupados porque una sobrina nuestra, un fisioterapeuta, le ha hecho daño en el cuello puesto que tiene una hernia discal. Sí. Y entonces, pues ahora resulta que tiene, que el cuello no lo puede mover bien. ¿Porque le han hecho alguna manipulación o...? Sí, pues con una especie de máquina. Entonces, queremos saber que, bajo su punto de vista, si hay alguna técnica para descontracturante... Mire, hay una técnica que es manual y es muy suave, muy suave, muy suave, que es la técnica de reeducación postural global. ¿Eh? Reeducación postural global. Es una técnica muy suave, suave, no van a realizar esfuerzos intensos sobre la columna cervical, que supongo que estará muy delicada. Y con esta técnica yo le podría asegurar que puede recuperar. También recordarle que puede tomar Tendi Plus para relajar la musculatura, porque el mineral de la relajación muscular es el magnesio. Sí, eso lo tomaba, sí, por lo menos, yo no sé si está descansando, pero luego... Y también se puede aplicar algún masajito con Arpasul en gel, que es una crema de Arpagofito. También se la puede aplicar a modo de masaje en la zona afectada. Pero como técnica suave y delicada sería la técnica de reeducación postural global. En siglas es RPG. ¿RPG? RPG. Alguien, bueno, se lo comento para... Sí, para ver qué opina usted. ¿Alguien nos ha indicado que las ondas de choque, no sé, podrían hacer algo? Yo creo que la técnica de RPG, que es esta técnica de reeducación postural global, yo creo que sería más indicada en este momento, tal como está la chica en este momento. Sí, sí. Bueno, pues nada... Tiene que ser algo suave. Sí, muy suave, efectivamente. Gracias. Pues ya lo tendré informado. Muy bien, Pilar. Muchísimas gracias. Venga, hasta la vista. Gracias, Pilar. Hasta luego. Vamos con otra llamada para el doctor Pérez León. Aurora. Dígame. Adelante, díganos usted su pregunta. Mire, pues resulta de que bastante, tengo bastante colesterol. Sí. Sí. Desde hace ya bastante, porque hace ya un año, un año y pico, que me tuvieron que poner un... Un tratamiento. De esto en la vértebra del corazón, que me dio un infarto. Sí, sí, sí. Entonces, las pastillas que me mandaban, pues no me podía, no podía, porque me atacaban a los músculos de las piernas y de los brazos, no podía casi andar. Sí, sí, efectivamente. Entonces, como me hago análisis de sangre, ahora tengo que ir también a hacerme otro análisis de sangre, y no me baja, apenas me baja, me mandaron... Pero usted sigue tomando la medicación que le indicó su médico, o lo tuvo que abandonar por el efecto que le producía sobre los músculos. Exactamente. Ahora me tomo Sacolin y acetrol. Y acetrol. O sea, que está tomando medicación, pero a pesar de esto, no le baja, ¿verdad? No me baja. Bueno, ahora ya tampoco lo sé bien, pero el mes pasado, la última vez que me hice el análisis de sangre, tenía 290. Pues está alto, sí, está alto. Claro. Bueno, pues también me tomo, porque tengo también un poco de azúcar y un poco de tensión, pero resulta que de la tensión me tomo un día sí y otro no, pero el maní tiene, y del azúcar, Eutrea. Muy bien. Muy bien, Aurora, pues atienda por favor el consejo del doctor Pérez León. Bueno, pues vamos a indicarle entonces para el colesterol, tiene que tomar Divecol, Divecol Forte, tomar dos cápsulas antes del desayuno, perdón, dos cápsulas antes de acostarse. Sí. Divecol Forte, siempre por la noche. Siempre por la noche. Sí, porque hay que recordarle que la formación y producción de colesterol fundamentalmente es nocturna. Y yo lo aconsejaría en su caso porque cuando estuvo tomando el tratamiento, esto ataca a los músculos, el tratamiento que tomó, y es porque estaba destruyendo la coenzima Q10. Entonces, para reponer estos niveles, tiene que tomar también con encima Q10+, y esta sí la tendría que tomar una al desayuno y otra a la comida. Y eso también le va a dar más energía a nivel muscular, a nivel del corazón, que ya veo que lo tiene débil, le han tenido que poner un estén, y combinarlo con Divecol Forte, que serían dos cápsulas por la noche antes de acostarse. Antes de acostarme. Eso es. Sí. De acuerdo, Aurora. Vale, de acuerdo. Pues que vaya bien. Muy bien. Gracias. Vamos apurando el tiempo con otra llamada. Antes les recuerdo que los productos que aquí se recomiendan los encuentran en farmacias, en herbolarios y en las parafarmacias Mundo Natural, a través de su página web, parafarmaciamundonatural.es, o de un teléfono de información que es el 91, 446-000091, 446-0000. Consuelo, adelante. Sí. Adelante con su pregunta. Bueno, yo hace mucho tiempo que tengo un problema en el recto, en el ano. En el ano. ¿Y qué le pasa en el ano? ¿Que tiene alguna fisura? Tengo muchos picores. Alguna vez me lo ha visto la doctora y dice que tengo alguna fisura, pero no sé. Me manda que lo dé con betadine. Sí. Pero no se me quita. Con betadine. Entonces, hace ya mucho tiempo que lo tengo. Me lo ha mirado alguna vez el médico y dice que... ¿Va un poquito estreñida también? No, no estoy estreñida. O sea, que todo suba bien, ¿verdad? Sí. Bien, pues entonces sería aconsejable que se aplicara, después de realizar su deposición diaria, que se aplique un poquito de gel de aloe vera, que es muy fresquito, es cicatrizante y le ayuda a aliviar el prurito y el picor. Y va a encargar en la farmacia unos supositorios que se llaman Abenot supositorios. Son naturales, pero al ser homeopáticos pasan por las oficinas de farmacia. Y se va a colocar un supositorio por la noche antes de acostarse. Abenol. Abenot, con V. Sí. Abenot, un supositorio por la noche antes de acostarse. El gel de aloe vera aplicado directamente en el orificio anal. Y para fortalecer toda la estructura conjuntiva de la zona, de toda la zona perianal, vamos a aconsejarle Colacel, tomar un sobrecito diario, que le va a aportar colágeno, en el caso de tener alguna fisura, algún problemilla ahí. ¿Cómo ha dicho el producto este? El producto se llama Colacel. 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 Con C de casa. Un sobre, un sobre diario, lo disuelve con un poquito de agua y uno diario, pues por lo menos tres, cuatro o cinco meses. Y con esto ya estaría, ¿no? Sí, y así tratamos la parte interna con el supositorio, la parte externa con el gel de aloe vera y a nivel nutricional, pues Colacel. ¿Qué le iba a decir? Es que yo tomo sintron. ¿No ha sido ninguna cosa contraindicada con esto? Pues no. ¿No? No, porque el aloe vera no. Una vez me ha dicho el médico que las colas naturales que procuren no tomar nada. Sí, el aloe vera no, porque se ha aplicado externo, el aloe vera no es para aplicarlo directamente en su positorio, en la parte interna y después el Colacel, pues es colágeno. No obstante, pues si quiere comuniquérselo a su médico por si ve algún inconveniente. Claro que sí, y que sea el que opine. Doctor, vamos a finalizar como deberíamos haber empezado, aunque sea brevemente, la vitamina D, ¿por qué es tan importante? Bien, sabemos que la vitamina D, en este estudio que te he pasado, pues parece ser que los niveles de bajos de vitamina D pueden incrementar las causas de muerte por cualquier causa. Sí, vienen aquí los datos. Eso es muy importante, ese dato. Entonces, cualquier causa de muerte, si tienes un nivel bajo de vitamina D, puedes precipitar esa muerte. De ahí la importancia de o bien tomar el sol o tomar complementos dietéticos, como es Vita D3, medio gotero debajo de la lengua, siempre con el desayuno, con la comida y con la cena. Pero lo ideal es medir estos niveles de vitamina D, porque es posible que hay muchas personas que la tienen casi por los suelos, y en lugar de medio gotero, pues tienen que tomar un gotero entero. Claro. Entonces, como es una vitamina liposoluble, la dosificación la ajustamos en función de los niveles que tienen en sangre. De forma nutricional, de forma preventiva, pues medio gotero con cada comida, pues no hay ningún problema. Perfecto, doctor, pues mañana le esperamos por aquí. Muy bien, pues hasta mañana, Mara José. Bien, hasta ese momento. Los productos que aquí se han recomendado los encuentran en farmacias, en parafarmacias y en herbolarios. Siempre en el mundo natural, con los establecimientos que tienen en Alicante, en Madrid, también en Valencia. Y a través de un teléfono de información común, el 91 446 0000. Nos despedimos deseándoles que sean excesivamente felices. Adiós. 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 Adiós.